horóscopo de escorpio para hoy viernes 3 de mayo de 2024 a veces das la impresión de no estar preparado para afrontar compromisos en el trabajo no por falta de capacidad sino porque dudas más de lo aconsejable si pasas toda la noche fuera de casa sería bueno que una parte del día la dediques a la familia que se pasa toda la semana sin verte el pelo te contarán alguna novedad interesante poco a poco tu salud mejora y te empiezas a sentir capaz de reiniciar las rutinas de tu vida en el campo sentimental la reflexión de los últimos días te servirá de mucho en nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis suscríbete